¡Hola! ¡Migalos! En el yo vivo confiado, pues siempre me llena de su bendición. En la toda de mi salvación, en la fuente de vida y perdón. En la toda de mi salvación, en la vida y perdón. En la granza, el camino que lleva las almas a la eternidad. En la granza, el camino que lleva las almas a la eternidad. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Dime! ¡Histos! ¡Hombre! ¡Aleluya! 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 En la granza, el camino que lleva las almas a la eternidad. En la granza, el camino que lleva las almas a la eternidad.